Tupamaros, sin caretas, espacio de opinión, debate y entrevistas, conducido por el secretario general del partido Tupamaro, José Pinto y Johnny Altuve, el profesor Tupamaro sin caretas, transmitido por Swim TV, el canal de los varguenses. Bueno, buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, que nos ven, que nos escuchan por su canal preferido, Swim TV, canal 15. Tupamaro sin caretas, espacio de entrevistas, debate y opinión, moderado por José Pinto y Johnny Altuve, que está por allí, Johnny Altuve, pendiente siempre, dirección general Cheo Baloa, producción Tupamaro Vargas. En el programa de hoy, nuestros invitados, es el diputado Manuel Grillo del Partido Socialista Unido de Venezuela y el abogado Federico Peña de la MUC, no ha llegado todavía, ahora parece que es la oposición la que no quiere venir al programa, no sé cómo es la cosa, pero bueno, ahí tiene tu número de contacto, 0414-219-5237, 0426-819-9697. Tupamaro en la radio, y lo puedes inclusive, ahí tenemos las redes sociales, Twitter, arroba, Tupas sin caretas, Facebook, Tupamaro sin caretas, Swim TV en todas las redes sociales. Transmisión en vivo, estamos en vivo, por Swim TV, canal 5, y son las 8 y 8 de la mañana, en Tupamaro sin caretas. Nosotros hemos dicho, esto es un espacio para el debate, para la discusión, es un espacio para que tú puedas inclusive comunicarte con nosotros, darnos tus impresiones, qué sé yo, lo que quieras opinar, pues, sobre no solamente el programa, sino nuestros entrevistados, entrevistados, pues, que son del Estado Vargas. Nosotros hemos dicho, la necesidad, la importancia de abrir un debate político y lógico en el Estado Vargas, aquí no hay discusión, aquí no hay debate, aquí no puede ser que una sola persona diga lo que vaya a hacerse, y entonces todo el mundo tiene que hacerlo, los demás están callados. Tenemos periódicos como La Verdad, pues, que, bueno, recogen toda la información de la oposición, no recogen la información de los sectores que apoyan el proceso revolucionario, de otros actores políticos fundamentales, la necesidad, la importancia de que el nuevo liderazgo asuma la conducción del país y que asuma las condiciones del Estado, la conducción del Estado. Necesitamos un nuevo liderazgo, aquí en Vargas tenemos suficientes líderes, lideresas, que pueden inclusive conducir, no solamente la gobernación del Estado Vargas, sino más allá de eso, la alcaldía, y cómo se viene haciendo a través de lo que son los consejos comunales, las comunas, cómo viene empoderándose el poder popular, eso es fundamental. Si nosotros tenemos que fortalecer un modelo distinto al modelo que tenemos, al modelo capitalista, hay que empezar desde abajo, hay que empezar desde lo que es el poder constituyente. fortalecer el poder popular, fortalecer los consejos comunales de las comunas, es el norte, es el fundamento para la construcción de un Estado distinto, de un modelo de sociedad distinto. Nosotros aquí, pues, como siempre, los titulares, tenemos aquí el periódico La Verdad, Él nos dice la verdad, eléctrico exige firma urgente del contrato colectivo. El Ministerio Público acusó a mensajeros de Fiscalía por estafa en venta de vehículos. Médicos seguirán protestando hasta que les homologuen los sueldos. Jordani dice, el gobierno raspa la olla para pagar deuda externa, Jordani como que está ahora en la oposición. Sólo con permisos de patrimonio se puede reparar una infraestructura histórica. Tenemos la última noticia. Pasarela en Pariata es un peligro. En pésimo estado la estructura frente al ISEO José María Vargas. Hay desprendimiento, no cuenta con baranda y presentan hueco. Vecinos y representantes del plantel piden a la autoridad desmontar el puente. Eso es fundamental. Pero me están diciendo que ya están construyendo ahí el nuevo puente. Ustedes mismos lo pueden decir, si es así o no es. Hacen llamado a la gente a donar sangre. Mosca con la matrícula de los colegios. El ministro Héctor Rodríguez manifestó que los aumentos deben ser aprobados por los padres. Exigen levantar las sanciones contra Venezuela en cumbre intercontinental. Rafael Correa instó desde Bruselas a que Estados Unidos derrogue la orden ejecutiva. Todavía la orden ejecutiva de Barack Obama contra Venezuela continúa abierta. Hasta ahora no ha sido derrogada. Por lo que nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos internacionales y nacionales. Y más ahora cuando los hilos de la conspiración se están moviendo. Y los hilos de la conspiración son internacionales y nacionales. Se están moviendo. Por ahí están pidiendo el cierre de la frontera con Colombia. De allí, desde Colombia, desde Miami, desde España. Ese triángulo de la muerte continúa conspirando contra Venezuela. Gobierno destinará 931 millones de dólares para el sector transporte. Dice Jaime Gertrudis. Sindicalistas fuera de la lista de la MUF. Bueno, lo sacaron todos los sindicalistas de la oposición tan fuera de las planchas de la MUF. Para que lo sepan, lo acaban de decir. Correo de Lorinoco. Subasta de dólares del sector transporte garantizará 6 meses de abastecimiento. El ministro de transporte ratificó que estarán disponibles 350 millones para SICAP-1 y 181 millones del fondo chino. Además de otros 400 millones para importación de materias primas. Estamos listos para dar inicio a la instalación próximamente de una fábrica de baterías. Anunció el servidor público. Hay cinco detenidos por hurto de insumos en dos hospitales. Lo que nosotros hemos dicho en varias oportunidades es que se dotan los hospitales, pero hay vagabundos dentro de ellos que se están robando. Inclusive hay médicos. Nosotros lo acusamos. Nosotros lo acusamos y salieron unos médicos a defenderse, que ellos no, que ellos dan la vida por sus pacientes. Pero hay médicos que se llevan inclusive equipos para clínicas. Hay médicos que se llevan los insumos para clínicas, para sus clínicas donde ellos trabajan también. Bien, el presidente se reunió anoche con gobernadores bolivarianos y bueno, y soltó una gran cantidad de recursos para todas las gobernaciones. Creo que inclusive aquí la gobernación de Vargas, 400 y pico millones. Vamos a ver si lo reparte con el alcalde también, que sea mi quimita, no sé. Una teniente que no sabe de odio, la teniente a quien me mataron su esposo. ¿Ve se acuerdan? La Guarimba. Venezuela, motor de cumbre entre Celap y la Unión Europea. López se negó a ir a la audiencia porque está en huelga de hambre, según él está en huelga de hambre. 900 millones de dólares para importar respuestas. El Papa enfrenta a Pedrasta, Festival Mundial de Poesía, pensando en el mañana. Estos son los titulares de la prensa nacional. Titulares, bueno, que ya nosotros habíamos manejado, ¿no? Porque eso son informaciones de anoche que se estaban ventilando y se estaban dando. Ahora bien, nosotros teníamos dos invitados. Pastorita, el invitado de la MUT no ha llegado y creo que no llegará. Lo que podría ser que el programa se convierta normalmente en una entrevista. Entrevista que nosotros también hacemos, porque este es un debate, pero también son entrevistas. Entrevista a algunos líderes políticos del Estado Vargas, Estado y Municipio Vargas. Un Estado y un Municipio, a su vez. Entonces, el Estado y Municipio Vargas hoy con nosotros, pues, está... Hoy con nosotros está nuestro compañero Manuel Grillo. Bueno, tiene que estar pila aquí. Esto es activo. Si no estamos activos, estamos mal. Así que hay que echarle pichón al programa. O sea, esto es un programa dinámico. Como programa dinámico, bueno, todos los que trabajamos aquí en el canal, tenemos que estar pendientes de las cosas. Teníamos al abogado Federico Peña también. Pero supe que a Federico Peña parece que le salió algo a última hora, como le he salido a varios de los compañeros del PSU que estamos aquí y que tampoco han venido. Pero bueno, esas son las cosas cuando no se ha generado debate en un Estado y que ahora es importante que generemos el debate. Es un programa que se está escuchando y se está viendo en distintos lugares. Estamos aquí, como digamos, con una sintonía total. Vamos a un corte y ya regresamos. Tupamaro sin careta. Swing TV, Canal Pince.